Hola creadores, les saluda Luzka de Luzkas Creations, tu canal. Bienvenidos nuevamente creadores. Aquí continuamos con nuestra segunda parte de Rosas Abiertas en Fomi número 2. Bueno, ya con nuestra basecita lista creadores, es la misma base que hice en un video anterior, por si lo quieren ver, que se llama Flores Gigantes sobre base PVC. Lo único es que lo hice con este palito más largo. ¿Por qué? Porque exactamente así como hice esta, lo usé de base para esta rosa. Entonces lo único que hice fue, sobre la base de la rosa, pegarlo así, y le hice el palo más largo. Lo pueden hacer del largo que quieran, y ahí quedó perfectamente bien pegado, y después eso ya lo cubro con mis hojitas, o sea, cuando termino la flor. Entonces, exactamente la misma base, pero esta vez no la vamos a utilizar como base hacia afuera, sino hacia adentro. Cuando ya la tenemos así, a todos nuestros pétalos le vamos a abrir un huequito en el medio, y vamos a empezar, de los más grandes, a meterlos aquí en el medio. Aquí tenemos dos grandes, siguen los dos medianos. Recuerden que esta flor está compuesta por seis pétalos. Ustedes le pueden agregar uno o dos más si quieren, y los más pequeños. Entonces los vamos a colocar de esta forma, y procedemos a pegar nuestra rosa. Bueno, cuando ya tenemos todo listo, lo que vamos a hacer es, con los primeros dos pétalos, a los que no trabajamos ni le hicimos ninguna ondulación ni nada, vamos a tomar el palito, aquí estoy tratando de mostrarles de la mejor manera posible, porque creadores no he podido, todavía no tengo cámara, y estoy grabando con mi iPad, y no tengo una base, pues, como donde acomodarlo, pero pues, aquí vamos porque vamos. Entonces vamos a usar silicona, yo ya tengo mi silicona caliente aquí, y vamos a colocar sobre el tubito, creadores, ¿ok? ¿El tubito de qué largo? De un largo que, pues, no le vaya a traspasar los pétalos, solamente es para apoyar, para tener una base donde vamos a hacer primero, donde vamos a enrollar nuestro pétalito bien, para formar nuestro centro, ¿ok? Entonces lo enrollamos alrededor del palito, bien enrolladito, creadores. Bueno, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Inmediatamente la flor del frente, así como hacemos todos nuestros, ¿cómo se llama? Nuestros centros de flores o de rosas, esta acá, la voy a pegar junto, muy bien pegadita, después la siguiente, y después la siguiente, hasta completar toda la, toda esa primera. Bueno, creadores, cuando ya hemos pegado el centro, como pueden ver aquí, el siguiente pétalo, lo que vamos a hacer es pegarlo también de esa misma forma, pero un poco más separadito, ya no lo vamos a pegar tan ajustado, al palito o allí, sino que lo vamos a poner, ¿por qué? Porque cuando vamos a ponerlo ahí, vamos a irle dando a estos bordes un poquito de calor con la pistola, para que nos vaya doblando un poquito hacia adentro. A los que no tienen pistola y tienen la estufita, pues antes de meter estos dos pétalos, cogen uno de ellos y le van a dar una formita como hacia abajo, ¿ok? Porque, pues, así les queda más cómodo con la estufita eléctrica. Entonces, le voy a colocar silicona y lo que voy a hacer es que lo voy a pegar un poquito más separado, como les repito, del centro. Para que me quede, voy a sostener un momentico, para que me pegue bien ahí con la silicona y le coloco al otro lado. Ya la voy dejando un poquito más abierto, miren. Ya este pétalo me queda un poquito más abierto y así voy a hacer igualito con todos los otros tres. Entonces, el frente, después el otro y el otro, pero que me quede más abiertico. Y de una vez, si quieren, empezamos a darle un poquito de calor a esos bordes para que nos vayan doblando como hacia afuera. Ya dándole forma a ese pétalo, como les digo yo siempre, a ese capullo o a ese centro de rosa, a que nos vaya como abriendo. Para que nos empiece a dar como una forma un poco más natural. Ustedes pueden observar, miren, ahí ya va abriendo. Y eso es lo que vamos a hacer con los cuatro. Vamos a pegar y le vamos dando la formita. Bueno, creadores, observen como quedó ese capullo de hermoso. Entonces, yo aquí que hice. Tengan mucho cuidado porque aquí se me rompió un poco el pétalo, pues le puse un poquito de calor y lo acomode un poquito con las tijeras. Pero miren, cuando yo ya fui colocando el número dos, yo sencillamente le di calor para que se me fuera abriendo. Me puedo ayudar un poquito con los dedos y estirar si quieren o lo dejan. Aquí está ayudado con los dedos y aquí está sin tocar. Entonces, miren, ya ahí que belleza. Ya hicimos el centro. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar de esta parte de aquí y vamos a colocarle la silicona y la vamos a pegar así. Después, miren, miren que yo estoy cogiendo este lado derecho, derecho, el lado derecho acá y el lado derecho acá. Quiero que me peguen solamente esas partes hasta la mitad o un poquito más abajo de la mitad. ¿Ok? De esta forma, miren. Yo aquí ya le puse la silicona como pueden ver y lo voy a pegar aquí. Miren, miren dónde me queda. Yo ahí voy a pegarlo muy bien. Solamente de mi pétalo voy a pegar esa parte. ¿Ok? Y después voy a seguir con el siguiente pétalo. Pegarlo muy, 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 muy bien. Y después, el siguiente pétalo también le voy a colocar hasta un poquito más abajo de la mitad y lo voy a llevar a esta parte de aquí. Yo creo que más abajo de la mitad. No me lo vayan a colocar a la mitad el pegante porque entonces nos va a quedar muy cerrado el pétalo y no quiero que nos quede cerrado. Quiero que nos quede como con espacio, como un poquito abierto cuando le peguemos el otro extremo. Cuando ya lo tengo, ¿qué hago? Ahora le voy a pegar en el otro extremo de cada uno de mis pétalos menos de la mitad y lo voy cerrando así, así y así. ¿Ok? Bueno, mis creadores, miren. Entonces, como les dije, ya nos devolvemos y le pegamos la otra parte. Entonces, yo guardé esta para mostrarles la última. Miren, yo aquí le puse silicona y yo, ¿qué hago? La pego. Menos mal no estaba tan caliente. Casi me quemó. Un poquito de ese extremo, como les dije, menos de la mitad. No quiero que la rosa nos quede tan cerrada. Y miren la forma tan hermosa que va tomando. Porque así, ¿qué hago? Al no colocarle la silicona tan arriba, la flor no me va a quedar tan cerrada. Y en la forma en que la pegamos, los pétalos nos van a quedar abiertos. ¿Sí pueden ver? Bueno, entonces, mis creadores, miren. Miren qué belleza. Ahora, ¿qué vamos a hacer con el siguiente pétalo? Sencillo. Entonces, lo que vamos a hacer es pegarle a estos extremos, aquí y aquí, menos de la mitad, miren. Solamente vamos a unos 3 o 4 centímetros, porque yo lo quiero colocar de esta forma. Quiero pegarlo, miren aquí mis dedos, y que me quede así abierto. Yo no quiero más arriba de eso, porque me va a quedar, si lo pongo muy arriba, va a quedar muy cerrada. Yo lo que quiero es una flor abierta, totalmente abierta. Entonces, así vamos a hacer con todos los cuatro pétalos. a ambos lados. Menos de la mitad, por ahí unos 5 centímetros. Ahí, no sé si pueden ver, yo le puse al lado y al lado, y con mis manos lo cojo de esta forma, miren. Así. Y lo sostengo mientras pega. Y así voy a hacer con todos los cuatro. Los voy a pegar exactamente de la misma forma. Creadores, ya vamos terminando nuestra preciosa rosa. O sea, miren cómo nos está quedando. Eso es un espectáculo hermoso. Bueno, entonces ya nos quedan nuestros últimos dos, digamos, los pétalos. Sí. Y lo más importante para aquí. Quiero que se aseguren que les quede el siguiente entre pétalos. Todos también, ¿no? Pero es muy importante que ustedes tengan esto en cuenta, que sea entre pétalos. Ya en esta parte de aquí, como yo quiero mi rosa bien abierta, yo solamente lo voy a colocar aquí en el borde, a mi pétalo y voy a sostener. O sea, en este borde de aquí, le voy a colocar la silicona y voy a sostener con mis dedos aquí arriba, mientras que me pega, que me quede muy abierto, muy abierto, para que se vea una rosa bastante abierta, muy florecida. ¿Ok? Entonces, eso vamos a hacer con esos cuatro. Entonces, les muestro, miren. Yo aquí ya voy a colocar, es prácticamente casi que en el borde, mi silicona, como pueden ver, ahí, y sostengo un poquito ahí, en lo que se pega, porque eso es lo único que yo necesito. Ahora, si el pétalo, yo veo que me queda muy caído, pues le pongo unos dos punticos a los lados, para que me quede un poquito más levantado. Eso es todo lo que hay que hacer. Miren. Ya han quedado pegados los pétalos, de la parte de abajo, y sí me tocó colocarle unos puntitos a los lados, para que no me quedara tan caída. Pero nos va a quedar así, abierta, sí, miren. Miren qué belleza. Bueno, ahorita, los últimos, que vamos a hacer exactamente lo mismo, que hicimos con los anteriores. Vamos a acomodar de tal forma, que nos quede entre pétalos, los pétalos nos queden entre pétalos. Y vamos a tomar, a colocarle, no tan en la orilla, un poquito más en esta parte de acá, arribita, y a la orilla de los lados, para poder que se sostengan un poquito más. ¿Ok? Un poquito más, para que nos quede ahí. Entonces, ya no la voy a hacer tan en la orilla, sino que la voy a hacer un poquito aquí más arriba, y le voy a pasar a silicona, y un poquito a los lados, de esta forma. Y ahí, voy a sostener aquí, puedo voltearlo para que me quede mejor, y pueda sostenerlo, de una mejor manera, para que me pegue. Entonces, vieron ya como se pega, así igual, vamos a pegar, los otros tres que nos faltan. Bueno creadores, ya pegamos nuestros últimos cuatro pétalitos, y miren, miren como ha quedado de linda, miren como quedó de abierta, que es lo que yo quiero que ustedes observen. Miren que espectáculo de flor. Muy hermosa, ¿verdad? ¿Qué tal creadores? Y hemos llegado al final de nuestro tutorial de hoy, creadores. Espero hayan quedado tan fascinados, como lo estoy yo, con estas espectaculares rosas, en foam. Miren que belleza. Bueno creadores, solamente les pido que por favor, si les gustó, compártanlo, compártanlo, para que así otras personas, tengan la oportunidad también, de realizar estas hermosas rosas. Si les gustó, denle like, suscríbanse si no lo han hecho, y nos vemos creadores, nos vemos en el próximo tutorial. Bye.